Hola, mi nombre es Rubi Betancourt y esta es mi historia de fe. Crecí dentro de una familia católica. De niña sabía que había un Dios que estaba en el cielo y listo. Recuerdo haberles pedido a mis padres tomar el catecismo a los nueve años, porque quería saber de Jesús, de ese hombre que veía en la cruz. Pero las respuestas que obtenía solo eran porque así dice la Biblia. Durante mi juventud hablaba con Dios a como yo entendía. Pero hubo un momento en el que no le encontraba sentido a mi vida, hasta que después él me llevó un proceso de desarrollo personal muy bueno. Sin embargo, después de un tiempo sentí que no era suficiente. Tenía un vacío espiritual. Fue en el 2017 que Carmen y Aldo, junto con Manuel y Adriana, nos invitaron a Vidaín. La primera vez que asistí estaba a la serie La Trampa de la Comparación. Realmente el mensaje me llegó porque tendía a estarme comparando con los demás. Así que seguí viniendo porque me di cuenta que estaba aprendiendo sobre lo que Dios quiere para mí de una manera muy práctica. Poco tiempo después decidí inscribirme a un grupo de Vida de Mujeres. Ahí conocí a Mujeres Maravillosas. Y estando en un grupo, la que entonces era mi líder, Pato Serna, y quien sigue siendo mi mentora espiritual, me animaba a seguir dando pasos en mi fe. Así que decidí involucrarme para servir en el ambiente de niños. Durante la pandemia, mi esposo y yo tuvimos una crisis muy fuerte. Siguiendo el consejo de mi líder, iniciamos terapia de pareja y vimos cómo nuestro matrimonio fue restaurado. Y tuvimos años muy buenos. Igualmente, en medio de la pandemia, me invitaron a ser líder de grupos cortos para mujeres. Y desde marzo de este año, estoy como líder de un grupo de Vida de Mujeres. Luego de años de transitar el difícil camino para embarazarme y no lograrlo, el año pasado, Dios nos dio la bendición de poder ver un bebé crecer en mi vientre. Sin embargo, después de seis semanas, perdimos al bebé. Por lo que tuve que ponerle pausa al servicio en el ambiente de niños, porque para mí era muy difícil. Pero cuando regresé y pude verlos, sentí que ellos me dieron el consuelo con su cariño. Meses después, mi matrimonio sufrió de nuevo una crisis. Esta vez más fuerte, que al día de hoy estamos atravesando un proceso de divorcio. Y aunque yo no sé cómo va a terminar todo esto, pues para mí está siendo muy difícil. Sabiendo que Dios está a favor del matrimonio, yo voy a aferrarme a Dios para atravesar este fuego. Pues sé que Él tiene planes de bienestar para mí y que en medio de esto Él está conmigo. Así como el grupo de vida de mujeres, que ellas realmente han sido, junto con mi familia y amigos, el apoyo para salir adelante en esta etapa. En vida y en he conocido a un Jesús amoroso, fiel y que no solo está en el cielo, sino que está a mi lado. Y sé que mi circunstancia no determina el Dios que tengo. Más bien es por su amor estable e infalible que yo puedo seguir caminando con fe y confianza. Por esto hoy quiero hacer pública mi fe, declarando que Jesús es mi Señor y Salvador. Rubí, veo tu historia y no puedo sino enternecerme y decirte que te amamos y que estamos orgullosos de ti, orgullosos de este paso que estás dando, pero que si hay alguien que te ama, ese es Dios. Él ha estado contigo en las diferentes etapas de tu vida. Y yo quiero recordarte que Él te dice que no tengas miedo, porque Él es tu Dios. Que no desmayes, porque Él siempre te va a sostener con su mano derecha victoriosa. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Y Dios te va a acompañar en este proceso que hoy estás viviendo, este proceso difícil. Dios está contigo. Y en la pérdida y el dolor, Él es quien nos acompaña y nos saca adelante. Y te dice, aquí estoy, no tengas miedo. Y tú has dado este paso de fe, de depositar toda tu confianza en Dios y en lo que Jesús hizo por ti, entregando su vida en la cruz. Y si ese dolor que tú experimentas hoy, hay momentos en los que puedes decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Será que me entiendes? Recuerda a Jesús. Recuerda a Jesús. Porque Él dio su vida en la cruz. Y sufrió como nadie ha sufrido. Para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y entender que la vida no se trata solamente del aquí y el ahora. Que tenemos un lugar junto a su presencia. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que es por esa fe que tú has depositado en Jesús, que yo hoy tengo el privilegio de bautizarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, guys.